Buenas tardes a todos. Soy David Rueda, director del programa Experiencia de Cliente por Fundesen Business School y embajador también de la Asociación DEC, de Desarrollo de la Experiencia de Cliente, la asociación primera en todo el marco hispanohablante sobre esta disciplina que nos trae hoy aquí, que es la experiencia de cliente. Antes de dar paso a nuestros expertos de hoy, permitidme unos breves minutos a modo de introducción y a modo también de hablar del curso de experiencia de cliente de inminente lanzamiento. ¿Qué es la cultura de experiencia de cliente? Cada vez aparece con más frecuencia dentro de los planes estratégicos de las empresas. Muchas empresas ya han asumido, ya han adoptado los principios de la experiencia de cliente. Es decir, de brindar, de ofrecer a sus clientes las mejores experiencias en todo su ciclo de vida, en todos los puntos de contacto con el cliente. Pero, ¿y por qué esta apuesta? ¿Por buenismo? ¿Por romanticismo? Pues me temo que no. Por el impacto en cuenta de resultados. Por motivos económicos. Existen estudios internacionales que afirman que las empresas que entregan una experiencia de cliente destacadas, al final obtienen más rentabilidad, más fidelidad y más crecimiento en ventas. Mi lectura sería, por tanto, que hoy existe una gran oportunidad para aquellas empresas que, antes que su competencia, quieran destacar en experiencias en su sector, que se decidan abrazar esta disciplina que hace girar toda la empresa hacia el cliente, pero no por mera voluntad, no por mera inercia, no por mero pensarlo y quererlo, sino ya hoy con una metodología, herramientas e indicadores muy concretos. Y ahí nació, ahí nació el propósito de este curso, cuyo marco metodológico nos lo ofrece la asociación DEC, un marco llamado La Onda del Cliente, o también llamado La Cinco IES, probado en numerosas empresas y multiplica las posibilidades de éxito en una implantación Customer Centric. En esencia, si pasamos un poco alrededor del marco metodológico, que es el tronco común del curso, la empresa deberá tener una identidad única y tener claro qué debe transmitir como empresa en cada contacto. Y hablaremos de cultura, de valores, y nos visitará la directora de la asociación DEC. Con la I de Impulso Organizativo, reflexionaremos cómo la experiencia de cliente entra en los organigramas, cómo se le asigna recursos, cómo se evalúa el impulso desde el comité de dirección, junto a directivos de Cajamar y Opticalia. Directivos de Bankia y de Banco Caminos nos contarán sobre la I de Implicación de Empleados y Colaboradores. Para ser expertos en la gestión de la relación con cliente, necesitaremos más madera, harán faltas refuerzos. Aquí veis personas y directivos de PITAS, Rivera Salud, Grupo Soledad, Grupo SV, Iberdrola. Y aprenderemos a medir la experiencia. Será la I de Interpretación para la Acción con la jefa de formación, Enrique. Y con dos fundadores de plataformas de voz del cliente. Curiosamente, uno de ellos, Bruno Mata, nos acompaña hoy. Un método redondo, holístico y con mucho sentido común. Por lo tanto, aquí tenemos la propuesta de valor de este curso, que permitirá a todos los alumnos a liderar una cultura de experiencia de cliente, pero guiada paso a paso con el aval de la Asociación DEC, solo concentrada en dos meses y con un impacto transversal en toda la empresa. Descubriendo las herramientas más populares. Hablamos de mapa de empatía, de buyer persona, de viaje de cliente, de blueprint, de viaje del empleado, de design thinking, de los indicadores NPS, etc. Así que, animar a todos los que deseen adentrarse en el mundo de la experiencia de cliente a consultar nuestra web y a consultar el curso de Inicia 4. Además, además de este webinar, marcada en el calendario, esta otra, con directivos desde la industria hotelera y los parques reunidos, también de grandísimo interés. Pero hoy toca otra cosa. Hoy toca otra cosa, seguramente, que tiene mucho que ver con lo que vemos en esta imagen. En los últimos años, acompañando al auge de las estrategias Customer Center, las herramientas, los indicadores, la metodología, la plataforma, en torno a la voz del cliente, han crecido de forma exponencial. Para entenderlo mejor y que nos cuenten su vivencia, su punto de vista, estaré encantado de presentarles, en primer lugar, a Bruno Mata y después a María Hugo. Bruno Mata es el CEO y fundador de la empresa Lighting CX Tools and People, una plataforma omnicanal que mide y acciona en tiempo real, la voz del cliente y del empleado. Bruno ha trabajado más de 20 años en banca corporativa de inversiones como manual indirecto y ha sido parte del equipo fundador de Idealista.com. Bruno, es un auténtico y lo sabes. Es un placer tenerte hoy aquí y que nos puedas acompañar siempre que te lo pedimos. Así que eres más que bienvenido. Muchísimas gracias a David, a María, que va a hablar ahora de Estrasmía, a Fundesem, a Juora, y a todos los que estáis ahí dispuestos a escucharme unos breves minutos, porque si siempre estamos todos dispuestos a hablar y a compartir nuestras experiencias, nunca mejor dicho, con gente como vosotros, también siempre nos ponen restricción de tiempo y es algo que nos mata, porque me gusta tanto lo que hacemos que estaríamos casi horas hablando. He preparado una pequeña presentación. No me quiero extender más de 10-12 minutos porque yo creo que lo más interesante siempre es el turno de preguntas y sobre todo que la que viene detrás mía, María, es la parte práctica de lo que vamos a hablar hoy, del para qué vale. Yo os voy a contar cómo lo hacemos, cómo escuchamos esa voz del cliente de la que habla, de la que está hablando David, y si todo funciona bien, pues no deberías ver mi Dropbox, deberías ver la presentación. Quería empezar, y aunque David lo ha centrado muy bien cuando hablaba del curso, por lo que es el ámbito metodológico de dónde se encuentra la práctica de los programas de voz de cliente, además que la práctica de dónde están los programas de voz de cliente dentro del conjunto de la práctica. Entonces, si tuviéramos que hacer algo así sencillo, diríamos, primero está lo que es el mundo de la gestión de experiencia, la medición de la voz del cliente o la escucha de la voz del cliente. Gestión de experiencia cliente. Tenemos también la gestión de empleado, tenemos también la gestión, ahora se habla mucho de la gestión de la marca, de la gestión del producto o de la experiencia del producto, y hay gente que ya habla del total experience, de la experiencia de todo. Realmente el hombre es un hombre emocional, vive experiencias con cualquier interacción, y por tanto hay que gestionarlas para personalizar mucho lo que se les ofrece. Dentro de la experiencia del cliente, los programas de escucha se encuentran en el centro, es la parte tecnológica, y a izquierda y a derecha lo que tenemos es consultoría, bien sea en lo que es toda la parte de, que lo vais a ver, seguro que María nos habla de ello, de mapeo de pasillos, definición de métricas, etc. Y a la derecha dejamos todo lo que es la interpretación de datos, de todo lo que nos facilita las herramientas para poder rediseñar experiencias y volver a medir en un círculo virtuoso y ver si todo esto que estamos haciendo y en lo que nos estábamos gastando el dinero, pues tiene un retorno. Aunque esto sea tirar piedras un poco a nuestro tejado, la realidad es que la tecnología, una vez más, no es la parte central. La tecnología es un facilitador, es un facilitador de todo lo que se pretende hacer con la gestión de la experiencia del cliente. Y si tuviésemos que decir a qué dedican los esfuerzos los profesionales, el Customer Experience Manager de una empresa, pues diríamos que el 85% lo dedican a otra cosa distinta que la tecnología. La tecnología no debe ser, como digo, más que esa parte que permite escalar bien los procesos, automatizarlos, tener los resultados bien organizados, bien ordenados y poder a partir de ahí interpretar e implantar mejoras. Pero realmente hay, y en esto se diferencia mucho del tema de los CRM, la práctica del Customer Experience involucra mucho más a personas que a tecnología. Si tiramos una retrospectiva de lo que ha sido esto de los programas de Google Cliente desde el 2013 hasta hoy, pues nos encontraríamos, si cogiéramos las palabras clave, en esto que está muy llamada ahora, pues encontramos que en 2014-2015 la gente hablaba de mapear pasillos y de escuchar en un único touchpoint. Más adelante se empezó a hablar de integración, integración de las emociones capturadas en los touchpoints con los datos objetivos que nos daban las herramientas de gestión y meterlo todo en un cuadro de mando integral. Más adelante se empezó a interpretar a través de análisis de texto pues toda la información desestructurada y también a gestionar los casos, que no quedaran los casos abiertos de detractores, sino que los pudiéramos resolver en tiempo real. Y por último, ahora estamos en la era del gestionar experiencia cliente y experiencia empleado. No hay una buena experiencia cliente si no hay una buena experiencia empleada. Por la parte más tecnológica está toda la predictiva, el que me recomiendas hacer a la luz de estos resultados. No obstante, lo más complicado está todavía, por mi punto de vista, que es el creernos que todo esto sirve, que la organización se lo crea, no nosotros que estamos aquí, que por supuesto nos lo creemos. Pero que la organización se crea que realmente todo esto que estamos haciendo tiene sentido, tiene una rentabilidad y un retorno que lo podemos enseñar y empieza a accionar todo lo que los clientes nos están diciendo para mejorar sus experiencias y, por tanto, mejorar la red. ¿Qué es lo que hace un programa? Un programa de voz de cliente es un tema que hace años estaba menos tasado, hoy está bastante tasado. Es decir, en el sentido de que todos los programas básicamente hacen esto. Por un lado, recopilan emociones allá donde las haya. Esto tiene que ser siempre omnicanal o se intenta que sea omnicanal. Y ese feedback puede ser tanto solicitado, la típica encuesta transaccional, o no solicitado. La persona que sale de un restaurante y escribe en Google Places una reseña. Nadie le ha pedido nada, pero lo ha escrito. Entonces, intentamos recopilar toda la información a través de distintos canales que después vemos. Integramos esa información emocional con la información operativa del cliente, de lo que está ocurriendo en los puntos de contacto, ya sean visitas a la página web, ya sean interacciones en el punto de venta, ya sea gestor de turnos, ya sea el valor de cada ticket. ¿Para qué? Pues para combinar valor emocional o emociones con datos objetivos y conocer mucho mejor qué tipo de clientes o qué clientes les está pasando, qué cosas. Todo esto, como digo, lo analizamos dentro de unas herramientas de inteligencia de negocio y lo reportamos. Aquí es muy importante el reporting que se hace es que se le enseñe a cada capa de la organización la información adecuada en el momento adecuado. No se trata la tuya. Hace años aquí lo importante era mostrar mucha información. Ahora lo que se trata es mostrar la información justa y en el momento justo, o cuando la quiera consumir esa cosa. Y por último, facilitamos, que es la parte más importante, en el sentido de que, bueno, esto de tener mucha información, pues ya lo hemos vivido antes, pero ¿qué hacemos con ella? Entonces, las herramientas voz de cliente lo que hacen es facilitar la acción sobre los clientes en dos vertientes. La primera es una vertiente táctica, digamos, de corto plazo, que es responder de manera inmediata al detractor. Incluso también ahora es responder de manera inmediata al promotor, agradeciéndoselo, pero para gestionar, lo que viene siendo gestionar el caso. Y la parte más estratégica es, bueno, ayudamos a, recopilando toda esta información y normalizándola, pues ayudamos a detectar y a pronosticar, pues qué es lo que puede ocurrir si las cosas siguen yendo así con este grupo determinado de clientes. ¿Para qué? Pues para que se, de alguna manera, indicara a la empresa, oye, lo que deberías hacer es, no somos nosotros los que decimos lo que deberías hacer, pero sí, le puedes estar sugiriendo, oye, mira este grupo de clientes, mira esta tipología de clientes, mire este touchpoint, porque algo está ocurriendo ahí que debería ser meritorio para tu observación y rediseñar quizá alguna parte del proceso, producto o servicio. Yendo más a lo práctico, es que todo esto vamos un poco de lo teórico a lo práctico. Un programa de explotador de clientes, al final lo que se hace es, como decía antes, se monta sobre un pasillo de cliente, el pasillo de cliente, como bien sabéis, pues puede ser uno o, bueno, tienen 25 pasillos de cliente, pero bueno, imaginemos que tenemos un pasillo de cliente dado y claro, aquí lo que se trata es que el cliente hoy en día ya es omnicanal y más con la pandemia, te puede entrar por cualquier lado y en cualquier momento y lo que se trata es de estar pendiente de por dónde entran para poder escucharle allá, por dónde entran. Y lo que se trata es por tanto de tener tantos soportes de escucha como balizas de escucha en cada uno de esos touch points y bueno, pues en lo que podrían ser los formularios estos web apps o los pop apps que ven en las páginas web o en las apps, la mítica, y esto sigue siendo el rey, el email transaccional, por hoy sigue siendo el 65% de los programas, pues se ha puesto muy de moda toda la parte de QRs y etiquetas NFC, para intentar animar un poco el email, pues también ha venido el video feedback en donde la gente pues ya se ha acostumbrado a contestar preguntas cerradas y contar su experiencia, oye, me ha ocurrido esto, pues aquí te lo dejo, temas de mensajería instantánea como SMS o WhatsApp, el tema de los contact centers está tomando también mucha relevancia que es entender qué es lo que me están contando a los clientes cuando nos llaman a los contact centers, pero bien sea para resolver una incidencia, bien sea para preguntar algo, es decir, de qué me están hablando, qué me están preguntando, cómo les estamos respondiendo y después, pues todo el tema en punto de venta, pues esto seguro que como es más físico como lo habéis visto todos, que es, bueno, pues desde los kioscos, desde las caritas, desde las tablets a toda la parte de redes sociales con especial predominancia de Google Places en España por lo menos en cuanto a recogida muy granular dado que la información o la reseña está vinculada a un que venta en concreto. Cuando nos centramos en qué debemos medir, claro, aquí está siempre la eterna disputa, es decir, qué medimos, cuál es la métrica, qué es lo que hay, claro, una vez más nos tenemos que volver a la primera transparencia. Nosotros estamos dentro de lo que es práctica de experiencia cliente y las métricas de experiencia cliente no son las métricas de, no son solo las métricas de voz de cliente. El cliente me puede estar contando cosas emocionales y los podemos estar recogiendo en el índice de satisfacción, en el NPS, en el esfuerzo, el customer effort, pero después hay otra serie de métricas que vienen de esos CRM y de esos RPs que son también tremendamente interesantes para valorar si realmente lo que estamos haciendo pues tiene sentido, tiene sentido en términos de ventas, de euros, ¿no? Pues el número de retornos, el número de... Employee Engagement crítico, es decir, cómo de contento está de alguna manera o bien directo o bien directamente atendiendo a nuestro cliente. Entonces, con esto lo que quiero ilustrar es que las métricas de experiencia van más allá de la parte emocional, como hemos dicho antes, sino que recogen también elementos de la parte operativa. Esto lo que intenta recoger esta transparencia. Las herramientas de voz de cliente precisamente porque deben acabar construyendo unos cuadros de mando, unos indicadores que tienen que tener en cuenta variables operativas para poderle poner el símbolo del euro ahí al lado del output que dan, pues necesitan integrarse y integrarse pues con una multitud de herramientas, típicamente CRM, SRPs o, bueno, en caso de empleado, pues HCM. Aquí hay un tema muy crítico a la hora de elegir los programas de voz de cliente que es todo el tema del tratamiento de la información, de la seguridad de la información, de datos personales. Las herramientas de voz de cliente cuando uno se pone a elegir la herramienta que necesita pues tiene que tener en cuenta dos cosas básicamente. Vamos a ponerlas aquí. Lo primero es qué capacidad interna dentro de la compañía hay para gestionármela yo solo sin necesidad de que me ayuden y por eso suelen tener dos modelos de negocio. Uno, el autogestionado, un autoservicio. Yo me lo hago, no necesito de horas hombre de un tercero o lo que se llama servicio gestionado por el proveedor, por el proveedor de la plataforma que lo que hace es ayudarte a sacarle el mayor partido posible a esa plataforma ya sea parametrización, ya sea desarrollos a medida, determinadas actividades. Pues todas más o menos están estructuradas de la misma manera. Tienen un coste de suscripción mensual por el uso de esa plataforma. Ahora ya todo es nube, eso significa que ya no hay que instalar nada en los servidores locales de la empresa, sino que ya todo tiras de una suscripción en la nube y por otro lado tienes lo que llamamos servicios profesionales que bueno, si necesitas integrarte, pues hay un desarrollo que hay que hacer, unas horas hombres de integración pues que factura el proveedor. Si necesitas modelos de datos o diccionarios de categorización de texto, cuadros de mando, parametrizaciones, etcétera, pues esto también tiene un coste horas hombres. Y si además necesitas algo de consultoría porque hay plataformas que también te dan un poco lo que hay a la izquierda y a la derecha de la tecnología, es decir, te ayudan a construir los llarnes y te ayudan a interpretar pues más horas hombres, más servicios profesionales que se paran. Pero básicamente este es el modelo de costes que os podéis encontrar en cualquier plataforma o de cliente. Y ya para terminar esta pequeña introducción vamos a contaros cuatro casos prácticos de cosas que hacemos en que hemos hecho en Likey y que un poco ilustran voy a ir un poco atrás porque ponía ahí vísteme despacio que tengo prisa. Y si en algo se resume todo lo que es la práctica de escuchar voz de cliente es intentar no hacerlo todo de golpe para no morir. Para no morir por cantidad de información, cantidad de datos, la organización que no te sigue y demás. Entonces, ¿por dónde empiezan estos programas? Pues suelen empezar por algo muy sencillito. Esta, por ejemplo, es un e-commerce que empieza midiendo en un punto que para ellos es crítico que es la entrega que es el momento en el que recibe los zapatos esta persona en Hong Kong o en Singapur o en donde sea. Bueno, Shopify nos dice que acaba de recibir y nosotros le mandamos una encuesta transactiva. en ese momento mide lo que es esa emoción, esa sensación. Me ha entregado en tiempo, no me ha entregado en tiempo, no recomendarías, no nos recomendarías los zapatos son los que pedí o no son los que pedí y ahí es donde se la están jugando. Esta empresa, por ejemplo, empezó con esto y ahora va a seguir y ahora el siguiente punto es escuchar en la red social. ¿Qué reseñas me pone? Bueno, pues un proyecto que empieza de muy poquito a algo más amplio. Otro proyecto es pues de gente que dice no, yo me la estoy jugando en las redes sociales, solo quiero escuchar en las redes sociales. Bueno, un proyecto puede ser escuchar no en un touch phone sino en varios porque, bueno, son varios canales de soporte pero que son todos redes sociales. Entonces, lo que hacemos es integrar todo lo que están diciendo sobre ese cliente, sobre ese perfil, sobre ese hashtag, integrarlo en un único cuadro para que pueda ser explotado e interpretado. Sobre esto ponemos análisis de texto y podemos entender bien de qué me están hablando los clientes. Hay gente, este es un clásico, este es el clásico del que yo ya tengo cosas pero no sé qué hacer con todo ello. Bueno, aquí poneros que y es que seros que es tengo, recojo ya muchísima información, ya la tengo en mis servidores, la tengo por la organización pero no soy capaz de estructurarla y organizarla para extraerle valor. Bueno, pues la gente lo que decide es la captura ya la tengo resuelta, yo lo que quiero es que me ayudes a organizarla, a ponerle algún tipo de método que en este caso es análisis de texto y de sentimiento para ser capaz de interpretar y detectar casuísticas y bueno, esto es lo que se hace. Y por último, pues podemos irnos a definir o implantar un índice de mediciones. Decía antes que hay muchos tipos de índices, nosotros aquí en el caso de correos lo que hicimos fue en la interacción de un cliente con una oficina de correos pues ocurren muchas cosas desde cuánto tiempo espera, hasta qué tipo de transacción va a hacer, hasta cómo le atienden, en fin, ocurren muchas cosas que podemos ser capaces de capturar, capturar, ponderar y reportar a toda la organización para que los directores le paguen en función de ese índice de experiencia cliente. Y ya por último, y esto sí que es el último, es un gran programa multitasko en multicanal de todo lo que puede llegar a ser distintos canales, distintos yarnies, distintos soportes de captura desde el contrato de una compañía de seguros pues todo lo que es seguro y médicos pues cuando va contrata la póliza de voy al médico cuando contrata la póliza de hogar cuando tiene una tiene un siniestro y requiere de atención bueno, por whatsapp por redes sociales o incluso cuando cuando acaba yendo al médico después se le acaba preguntando igual que se hace igual que se hace por la web. Con esto y como resumen es uno, los programas de los clientes no es la paz con condiciones necesarias pero en absoluto es suficiente la tecnología es necesaria pero para nada es suficiente lo más importante es lo que os va a contar ahora María que es la predisposición de la compañía a hacer algo con lo que se extrae de las plataformas de voz de cliente y dos, a la hora de implantar un programa de voz de cliente hay que ir siempre 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 de menos a más no intentar abarcar ya habrá tiempo hay tecnología más que suficiente para poder poner en marcha somos muy capaces todos de ponerla muy rápido pero lo verdaderamente importante de nuevo es la voluntad de la organización el cambio cultural que necesita la organización para poder hacer uso de toda esa información que generan estas plataformas y con esto termino muchas gracias Bruno siempre tan ilustrativo cuando puedas intenta dejar de compartir pantalla para que lo pueda hacer pues nuestra próxima invitada María Owe ella es responsable en experiencia de cliente en el banco cooperativo de crédito grupo Cajamar ha trabajado en diferentes funciones en diferentes áreas lo que le permite contar con la sensibilidad con el punto de vista se habla mucho de empatía de producto negocio y oficinas y seguramente esa sea una de las claves de su éxito en los últimos años dedicada a desarrollar lo que se llama Customer Journey viaje del cliente en castellano como especialista en proyectos específicamente de Salesforce Marketing Cloud María es un auténtico placer que nos acompañes hoy es tu primera vez esperemos que no la última y espero que lo disfrutes y eres más que bienvenido muchas gracias pues nada buenas tardes gracias por invitarme y gracias a todos que nos acompañe un placer un placer con nosotros y detrás de Bruno es todo un reto voy a intentar bueno pues comentaros un poquito sobre el ayer hoy y mañana de la votación ayer cuando voy a hablaros de ayer hoy y mañana pero no entendido tampoco con el plazo temporal vale porque en realidad aunque digamos que ayer hay muchas organizaciones que todavía empresas pequeñitas que se encuentran todavía en esta situación en el hoy nos encontramos creo que la mayoría pero ya estamos empezando a rascar un poco del mañana en el ayer lo que teníamos era sobre todo un modelo presencial donde la demanda los clientes se amontaban un poco a las puertas que teníamos no usábamos tecnología no se trataba la información o el uso de la tecnología era pequeño y el uso de la información también la información tratada la mayor parte de la que se formamos es manual hablamos de un CRM Excel y de muchos informes también muy manuales pero sí que teníamos una cosa muy grande y es un alto conocimiento de cliente con una fuerte relación personal que utilizamos y que seguimos utilizando entonces la voz del cliente siempre ha existido de un modo más analógico y las organizaciones estaban un poquito más alineadas el cliente siempre lleva la razón tanto con servicio como con después vamos evolucionando y empezamos a ver que crecemos nos globalizamos empezamos a tener una demanda mucho más empoderada sabe de lo que está hablando sabe buscar información y la oferta empieza a volverse un poco infinita ya no nos diferenciamos diferenciarse en producto es algo muy complicado y la calidad se da por hoy estamos hablando de que hoy en día la calidad no se puede obviar si tienes una muy mala calidad ni siquiera entras en el mercado vale esos estándares de calidad tienen un nivel bastante alto pero asumible el modelo empieza a cambiar un poco tenemos ese modelo mixto presencial digital vale yo no quiero hablar todavía de unicanalidad porque creo que aún estamos en la multicanalidad la empresa que nace muy digital es hiperdigital la empresa que nace muy presencial se tiene que ir amoldando a esa digitalización lo consigue más o menos bien y todavía hablo de la multicanalidad empieza la despersonalización vamos a crecer más clientes más productos más de todo vale empezamos a generar capas vamos a generar capas de atención de servicios nos separamos cuando nos separamos empezamos a despersonalizar a perder ese feeling que teníamos y empezamos a hacer realmente un bajo uso de ese conocimiento que tenemos tenemos el conocimiento pero lo tenemos ahí tenemos mucha información pero la tenemos totalmente en sí separada la una de la otra la mano derecha no se habla de la mano derecha empezamos a evolucionar la tecnología con todo el desarrollo este empezamos a poder medir empezamos a lanzar encuestas a lanzar encuestas en momentos determinados touch points estamos viendo recortamos la información pero seguimos teniendo la aislada tenemos la parte de recopilidad de información por un lado y la parte del CRM de esa gestión con el cliente tenemos que empezar a unir ese es uno de los gran retos que tenemos unir toda esa información y darle una lógica 360 de estudio no se trata ya solo de preguntar y hacer encuestas sino de recoger y empezar a escuchar no solo la pregunta sino a escuchar lo que está pasando fuera de la organización en redes sociales en los blogs en las páginas web empezamos también a tener clientes que tienen un pequeño defecto pero ya de atención si me pides mucho esfuerzo si me pones cosas muy largas yo te quiero dar mi opinión pero pónmelo rápido pónmelo fácil ¿vale? y empezamos a generar encuestas empezamos a generar las páginas web y tal o de like y todo esto empezamos a generar opciones de superencias oye déjame aquí tú me lo propinas y empezamos a escuchar todo lo que nos estamos diciendo además de preguntar también en focus más cerrado en focus group tenemos que hablar con clientes más pequeñitos tenemos el cuantitativo y después el cualitativo y además no nos podemos olvidar que tenemos que empezar a escuchar lo que está pasando fuera está muy bien que yo pueda recoger datos de mis clientes sobre mí ya no los segmento yo quiero hablar con todos quiero escucharlos a todos pero ¿y qué está pasando con otras organizaciones interacciones igual que yo ¿vale? tenemos esos tres niveles tenemos que saber qué pasa con la reducción tenemos que saber lo que pasa en el mercado y por otra parte tenemos que saber qué pasa en el operacional todo esto que os estoy diciendo está separado ¿vale? tenemos que empezar a utilizar cuando ya lo tenemos medio engranado empezamos a tener información empezamos a tener emails empezamos a poder empezar a tomar decisiones y decir que aquí está pasando algo deberíamos hacer algo en este momento deberíamos hacer algo aquello esto es lo que nos están diciendo los clientes ¿vale? llega el momento de alinear cada vez a la organización ya sabemos lo que está pasando pero ahora tenemos que moverlo no solo sirve saber lo que hay sino tenemos que hacer algo para que esa situación o no vuelva a suceder o me jode ahí ese es uno de los grandes hitos y retos que tenemos hoy en día no solo se trata de lo que experiencia de cliente ahora dentro de la organización como lo queramos llamar escuche que tenga ese feedback y pueda decir oye creemos el cliente dice creemos que deberíamos apostar por esto y por aquello sino el resto de la organización tiene que ser tiene que creerse una de las partes de las que estaban comentando Tambu Dabit como Bruto tiene que dar en érito tiene que poder demostrarse que una buena experiencia de cliente y toda esa modificación de la experiencia de cliente la podemos obtener a partir de la escucha nos tiene que reportar algo tenemos que empezar con las métricas hablamos de MTS hablamos de los esfuerzos un montón de métricas que no nos damos tiempo a decir empezamos a poner esos planes de actuación y nos ponemos en más tenemos que hacer que la organización se crea lo que está pasando tenemos que ponerlo todo en una historia realmente presentar incluso con escucha cosas de verdad la historia de un cliente presentar las historias de los clientes que lo entiendan que lo sientan y que lo vivan porque a veces cuando tenemos un cuadro de mando está ahí son unos números está perfecto pero oye esto es de verdad o son solo para un no, de gracia y cliente y empezamos a contar la historia y ya estamos en el momento cuando ya no tenemos todo esto recogido que la demanda empieza a cambiar ahora estamos con una demanda que ya no aboca tanto por precio calidad y tal todo esto ya lo tenemos medio asumido sobre todo en las zonas donde ya son muchos más sectores, más commodity sino que ya tenemos una demanda que empieza a querer responsabilidad y ser responsable y ser social necesita sentir una emoción entonces la oferta tiene que adaptarse esa propuesta de valor que hacemos tiene que adaptarse empezamos con el real time opinión todo tiene que ir en real time ¿vale? empezamos con la hiper personalización donde el cliente quiere vernos quiere sentirnos y quiere que todo eso ¿vale? esté envuelto en lo que me gusta y lo que aprecia y el sentimiento sobre todo que al final quiere sacar de uso de un producto o de un servicio que se pueda hacer la unificación interacción de la información fundamental y este modelo empieza de presencial a digital empezamos ya a hablar de mi canalidad y sobre todo del real time que me estaba aplicando los datos nos ayudan a anticipar también esta situación creo que la voz del cliente es escuchar pero también hay que escuchar lo que no nos dice o lo que creemos que no nos dice el feedback está muy bien pero la parte más transaccional mezclada con la relacional es la que al final nos va a dar el efecto final en el sector por ejemplo que yo estoy trabajando los clientes a veces nos hablan a gritos y hay que escucharlos y no es porque nos están gritando es porque nos han dejado de hablar ¿vale? cuando un cliente también te deja de hablar eso es una voz eso es un grito entonces tenemos que mezclar toda la parte transaccional este CRM que tenemos con una voz con una escucha activa mezclándolo eso y si conseguimos trasladar al resto de la organización que tiene valor que aporta valor es cuando hemos ganado la partida empezaremos a hablar de customer centric y empezaremos a hablar de experiencia de cliente no voy a excederme mucho más cuando también lo he dicho antes la gracia yo creo que de estos encuentros es poder responder a las preguntas o debatir un poco yo me quedo con mi clase igual que decía Bruno la mía es que la distancia ya no se mide en metros la distancia con el cliente hoy en día se mide en segundos tienes que estar cerca de tu cliente tienes que estar ahí antes de que necesite y si no has conseguido ponerle un cojíncito antes de que se caiga en cuanto se ha caído levanta bueno María que bien que bien panelistas de lujo muchas gracias a los dos Bruno María una tarde hablando de nada menos que la voz del cliente y yo voy a ir la primera en la frente voy a empezar el debate sí que el por supuesto todos los asistentes pueden empezar a dejar preguntas en el chat María te voy a contar una cosa yo he visitado empresas que me aseguraban que jugaban contar con un programa formal de voz del cliente y entonces yo llegaba allí y ¿saben lo que me enseñaban? su CRM así que delante de tantos amigos la pregunta es un poco obligada ¿sabrías decirnos de forma que entendamos todos la diferencia entre un CRM y un programa de voz del cliente? un CRM nos sirve para tener una visión que siempre se encuentra del cliente con un programa de acción lo que se estaba comentando antes de las capas cuando venta que se separa del servicio que se separa de no sé qué que se separa de no sé menos el CRM nos va a permitir tener todas esas informaciones que le pinta en el sitio si un cliente hace dos días con una cosa llama al servicio o después llama al servicio técnico toda esa información la tenemos protegida y todas las pasaciones que hace o que no hace que es lo que también es algo que yo que a veces no es lo que hacen sino también lo que no hace es una llamada a la atención luego del cliente vamos a escuchar nos vamos a gestionar nos vamos a escuchar nos va a servir para poder con ese feedback cerrar el sitio si esto que yo escucho y es por ejemplo una encuesta y en algún momento a mí me da un cero y que siento que al que interese inmediatamente me acerro de mí yo a otro grupo yo empiezo a lanzar acciones ¿vale? intento que le llame a alguien o intento dejar un segundo mail o un segundo mensaje que te puede ayudar con la mano lo que sea y empiezas a cerrar ese sitio ¿vale? pero la voz del cliente como cuadro de manto como ve todo escucho y de todos los sitios voy diciendo ese es el programa de la voz del cliente que hay donde lo estás metiendo ese es el cuadro de manto el CRM el CRM es más de la gestión de lo que tú estás captando tanto en la parte de la voz del cliente como en la parte transaccional que lo que estoy viendo sí 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 tanto pues ahora me voy a por Bruno mira Bruno a principios de este año impartí yo personalmente un taller de giro hacia la experiencia de cliente en una de las operadoras móviles más potentes de la provincia de Alicante bueno de hecho por si están por si están aquí envío un saludo afectuoso a Isabeliano y allí yo les transmitía una máxima que la voz del cliente debemos tenerla en tiempo real y sin esfuerzo porque si está siendo muy costosa de extraer y nos llega con un diferimiento de casi un mes la primera misión es mejorar todo esto pero claro hay gente muy escéptico Bruno ¿es posible tener la voz del cliente en tiempo real? lo que no suele ser posible la tecnología va 10 años por delante de la necesidad tenemos mucha más tecnología de la que somos y seremos capaces de adoptar porque básicamente cuando estemos adoptando una ya ha venido la sustituta y encima toda esa inversión se tira la más con lo cual punto número uno ojo con las tecnologías hay que cogerlas con cuidado pero la tecnología en tiempo real existe como existe el WhatsApp la voz del cliente en tiempo real existe en tu móvil tú tienes tu WhatsApp tú eres capaz de reaccionar el problema es que hay veces que duermes el problema es que hay veces que los equipos no están dispuestos o hay veces que no están formados entonces de nuevo la palanca de freno para todo lo que es la implantación y desarrollo tanto de los programas pero más de la práctica de la gestión de la experiencia de clientes suele ser la organización decía María antes una cosa que es verdad es muy distinto la multicanalidad de la omnicanalidad y esto me lleva a la reflexión donde una empresa nueva una empresa e-commerce que nace ya no nacer en los talleres pero que nacer en un piso sin activos que solo se conectan a Shopify que compran los zapatos en China y los venden a través de una web y no ven los zapatos la diferenciación la tienen que hacer clarísimamente a través de experiencia esta gente nace ya con el ADN de la gestión de la experiencia dentro de su cultura empresarial pero una empresa tradicional que haga ladrillos o azulejos que lleva 100 años operando cambiar esa mentalidad dentro de la organización esa mentalidad en términos de hay que responder rápido al cliente hay que resolver las situaciones conflictivas con el cliente cuanto antes mejor hay que mejorar esto toma muchísimo tiempo discurso y un poco real un poco entonces la respuesta es sí es perfectamente posible baratismo además insisto que lo tenemos todos a nivel móvil pero lo que es caro de verdad es cambiar la vida muy bien pues entonces ya hemos superado un obstáculo entonces la voz del cliente es posible en tiempo real absolutamente pero María vamos a seguir tirando del hilo y es posible que nos llegue la voz del cliente sin esfuerzo o casi sin esfuerzo al principio puede ser que no arrancar una máquina siempre es más complicado que después mantenerla rodando el primer empuje puede ser complicado porque tiene que creerse parte de la organización muy alta y tienes que tener disponibilidad para empezar a trabajar la voz del cliente pero una vez empiezas aunque sea pequeñito y empiezan a ver caminar creo que es bastante escalable y bastante fácil de mantener y sobre todo de mejorar ¿vale? porque ya te digo una vez arrancas después es ir incluyendo canales y es ir mejorando los sitios donde vas preguntando donde tienes que escuchar donde tienes que escuchar igual la primera vez que lanzas una cuesta sale bonita más afecta con las preguntas no era el momento del pasillo no era el momento para lanzar la cuesta pero conforme ya estás moviéndolo estás fijándote que estás moviendo esas pequeñas modificaciones que tú vas haciendo a la hora de captar el feedback y también después de analizarlo ¿vale? porque no se trata de recoger por recoger se trata de recoger y en momentos de recoger activos es fácil bueno pues está siendo una tarde de buenas noticias mira pues si me permitís si los panelistas me permiten hay algunas preguntas en el chat por ejemplo Juan nos dice y pues me dirijo por ejemplo a Bruno por la alternancia ¿qué aspectos fundamentales debería incluirse en un cuadro de mando de experiencia de cliente? vaya papelón Bruno bueno no 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 es un papelón el tema básicamente volvemos otra vez volvemos otra vez a al tema de la madurez de la madurez de la empresa ¿vale? es decir ¿de qué me vale a mí poner en un cuadro de mando unos ratios o unos KPIs que son inaccionables por la gente que los consume? me explico yo puedo poner un NPS y sobre todo puedo poner un EPS una evolución todo el mundo lo entiende razonablemente bien es un índice todo el mundo entiende que ahí estaba ocurriendo algo bueno o malo pues si encima lo pongo con el benchmark de mi competencia o de mi sector pues todavía mucho mejor porque me ayuda a compararlo vale pues ahí ya tengo un dato que desde luego lo puedo poner pero si ahora pongo ahí un elemento como puede ser tasas de retorno del producto que vendo número de llamadas al contact center número puedo empezar a poner muchos elementos o muchos KPIs simétricas que la gente que está involucrada en el programa no puede gestionar por lo cual no tendría mucho sentido entonces la respuesta no es esquiva es de hecho os voy a compartir una diapositiva que lo vais a ver a ver si soy capaz sin perder la respuesta es dependiendo de lo maduro que esté la empresa debemos ir mejorando nuestro cuadro de mando y nuestras métricas también porque van entrando nuestros canales nuevos canales también porque van entrando nuevos métodos de análisis pero a ver si encuentro aquí una por ahí fijaros fijaros hasta donde puede llegar hasta donde puede llegar el hasta donde puede llegar un un dashboard de experiencia cliente ¿no? ¿todas estas métricas? todas estas métricas son las métricas estándar que se podía llegar en la en la en la empresa más madura en el mundo de la experiencia del cliente ¿no? estaríamos teniendo métricas del employee engagement estaríamos teniendo métricas de la calidad de producto y operaciones estaremos por supuesto teniendo métricas de satisfacción del cliente de lealtad de retención de bajas y por tanto y por supuesto de recomendación y de reputación y sobre cada uno de esos grupos estaríamos teniendo nueve o doce indicadores que nos podrían valer ahora ¿de qué vale tener 257 indicadores si nadie es capaz de accionarlos? pues vuelvo otra vez a lo de antes hay que tener los indicadores que hay que tener incluso estos indicadores que veis aquí ni siquiera tienen por qué ser necesariamente buenos antes os ponía buenos para todos antes os ponía el ejemplo de correos lo que hicimos con correos que tuvimos que crearnos un indicador 100% a medida de correos que solo funciona en correos que tiene que ver pues con cuánto tiempo espera la gente en ser atendido qué tipo de transacciones hacen más en esa oficina cuántas cuántas veces ese cliente viene a la oficina cuántas cartas certificadas a través de la web tienen qué reseñas tienen en Google cuántas reclamaciones por escrito reciben cuál es la la gravedad de cada una de esas reclamaciones con lo cual con toda esa información lo que tuvimos es ir creando no sé si es un algoritmo pero desde luego es un método de condenación para cada uno de esos canales y crear un índice que fuera de satisfacción para las 2400 oficinas que les funcionan con las 2400 oficinas con lo cual y resumiendo cada cual necesita una vez más la métrica está relacionada con la capacidad de accionamiento por parte de la compañía ahora métricas están todas de nuevo tasadas están todas escritas están en internet como aquel que dice ahora las importantes son aquellas sobre las que yo puedo actuar ok también hay una una consulta para para María de hecho la otra María María Osuna nos comenta que le ha parecido interesante la observación de María cuando dijo que cuando un cliente te deja de hablar también hay una voz pero se ha quedado un poco con ganas de mal ¿no? ¿cómo se haría para capturar esto? vale esto ya es más más terreno más que más que programa cuando tú tienes CRM articulado empiezas a tener perspectivas de clientes cuando transacciona conmigo cuando compra cuando no compra ha contactado con mi servicio me está llamando me está llamando y también lo que hacen los profesores a su hora tienen lo que pasa del cliente hasta dentro lo que pasa de la escuela se pueden poner alertas de los sistemas ¿vale? y cuando un cliente compra lo básico sería si un cliente me está comprando un e-commerce todos los meses un ticket de 30 euros y de repente hay un mes dos meses que no me compra ahí hay una alerta hay una voz de cliente que todavía no sabemos lo que está pasando ¿vale? pues es nuevo puede ser malo no lo está diciendo sabemos que tiene 38 de fiebre pero no sabemos cuál es la enfermedad ¿vale? pero ya es un alarma ya es una alerta ya tendríamos que estar empezando a gestionar los sistemas ¿vale? otras formas son de todo el inspector que actúa si ves que empiezan a salir cosas fuera de la entidad tengo una nómina que ya no la tengo tengo una nómina que ya no la tengo tengo una nómina que ya no la tengo o no la tengo o ha solicitado llevar que es un frec habría que acercarme muy rápido hay clientes que están con más de algo que está diciendo ya no me convence que no me acuerdo que no estoy a gusto en cualquier caso algo está pasando o al menos estoy dejando de ser campeón ¿vale? y aquí también hay otro asistente Larry que ha sacado la gran pregunta ¿no? que ha preguntado por la experiencia de empleado porque recogió una frase de Bruno diciendo que tiene que estar previamente bien hecho ¿no? el tema de la experiencia de empleado y Larry nos escribe preguntando a Bruno y a María a ambos si esto es la experiencia de empleado realmente las empresas se lo están creyendo o no estaba hablando María y ahora voy a hablar estaba hablando María del tema de la pregunta oye que me han dejado hablar y que esto ya es hablar yo conozco un caso de alguien que tuvo la brillante idea de decir oye a toda esta gente que lleva mucho tiempo sin interaccionar con nosotros les voy a mandar una encuesta de NPS era una compañía de seguros les voy a mandar una NPS a ver si nos seguiría recomendando bueno empezó a mandar y ¿qué ocurrió? pues que esa gente se dio cuenta que eran pólizas de seguro muy pequeñitas recibió aquello y dijo caray que si sigo pagando esto ¿para qué lo pago? y se empezaron a darle más o sea ojo con esto de intentar con esto de intentar fomentar la voz del cliente hay que pensar lo durmiente es un poco la lectura antes de despertar a esa persona silente o durmiente y otra pequeña anecdotilla nosotros empezamos hace 8 años con dispositivos esos de las caritas de los que veis en los aeropuertos los botoncitos y una de las métricas que teníamos no era si era rojo o verde era si las tocaban o si no las tocaban cuando no las tocábamos sabían que todo iba de maravilla o sea ya dábamos por hecho que aquello iba bien o sea igual que mucha respuesta significaba bueno pues que ahí estaba pasando algo pero la métrica más contundente es oye nadie me dice nada con lo cual todo el mundo está tranquilo o sea es decir que se puede se podíamos inferir podíamos inferir algo de esa no respuesta en cuanto a al empleado por lo menos por lo que nosotros vemos o sea Bruno yo creo que quería matizar algo María sobre el tema de de que es mejor despertar leones dormidos que a veces se dice no claro es que yo he hablado de generar una alerta una alerta no significa que le mandes una encuesta si tienes a un cliente o puede ser que tengas un cliente que esté pensando que no se acuerde de ti o cualquier elemento te estás generando una alerta no estás generando la acción podrá o no llegar de momento en esos casos yo creo que habría que generar una alerta lanzarle una cuenta directamente al cliente igual llevo sin hablar contigo un año pero tú me quieres no sé no te he hecho caso no he estado contigo no te he cuidado no te he animado no te he dicho ni hola en este momento sí que puede ser seguro pero esto es un gran consejo sobre todo para los que empiezan que muchas veces como dice María la alerta está bien pero a veces como dice María y Bruno a veces la decisión es no hacer nada en ese momento entenderá de la relación y ¿y quién se anima con lo de experiencia de empleado? ¿si es un obstáculo o es una palanca? a día de hoy para esta cultura el empleado es necesario completamente los que estamos aquí o somos empleados o empleadores como empleados sabemos sentirnos queridos igual que tenemos y tratamos a nuestros clientes en FIFA y empleadores también queremos tener al equipo contento porque al final repercutirá en el sector nosotros 100% de acuerdo con María como no quería ser de otra manera al final de hecho la práctica empezó por experiencia cliente si me apuras ahora está tomando más auge la experiencia de empleado por varios motivos uno porque todo el mundo se ha dado cuenta que sin empleados felices pues no hay experiencia cliente posible dos porque tiene más presupuesto el departamento de recursos humanos que el que suele tener el de customer y tres porque intuitivamente el director general del CEO ve que la retención de talento quizá ahora en momentos de pandemia pues puede haber variado algo pero si es verdad que por otro lado digamos que el don de la ubicuidad este de que la gente está trabajando desde casa teletrabajando desplazada no está en contacto pues les preocupa sobremanera y entiende intuitivamente que hay que dedicar recursos a este tema entonces bueno hay muchísimos estudios y muchísimos clientes que ya lo que están haciendo es correlacionar correlacionar y se encuentra una correlación igual que se encontró la correlación del NPS con el ingreso la correlación entre experiencia empleado y experiencia y experiencia cliente yo creo que no cualquiera que quisiera abordar en este momento un programa de escucha voz de cliente la tecnología es la misma es prácticamente la misma la metodología puede cambiar en algo los índices son distintos pero los departamentos son distintos pero son cada vez más los que vienen de manera conjunta a enfrentarse a la puesta a marcha del programa el programa pues te vienen ya con el requerimiento de la que empiezo ya empiezo también viendo algún tema o algún elemento respecto al empleado claro que irán a converger ahora hay una nueva tendencia que es el people experience o el total experience ahora estamos ya hablando como decía al principio más de personas de emociones y todo María y con tu experiencia como marca he implantado experiencia de cliente y entre ellos la voz del cliente ¿qué recomendarías en este proceso y qué errores a tu juicio más habituales se pueden evitar sobre todo para un principián? Lo ha dicho Bruno y te explico totalmente no hay que ir a por todos no hay que volverse loco hay que ir poco a poco hay que para que sea concluible yo te estaba diciendo ya escalaré ya iremos a por todos empecemos por algo y vamos a hacer que sea consistente que sea fuerte vamos a intentar que estén bien pensados desde el principio ¿vale? porque y después dando bandajos que ahora voy a medir que ahora voy a hacer empecemos con algo que tengamos claro que tengamos tiempo ¿vale? empecemos con la simétrica con esos momentos concretos esos puntos de dolor más fuertes que tengan clientes ¿vale? y a partir de ahí vayamos a escalar intentamos ir a todos los canales y a la vez queremos buscar todos los puntos del dolor todo el partido del cliente vamos a preguntar por todas las capas vamos a preguntar por todas las cosas además de lo que nos ven que vas a volver loco y no vas a saber por dónde no vas a saber cuáles son las palancas que realmente de forma ágil tienes que empezar a escalar para que realmente busca algo empieza por ahí pues denlo un día presenta la novedad la bonificación mira ver si te ha funcionado y a partir de ahí empieza a escalar porque también empezar a lo grande es lo que estábamos diciendo la tecnología sí que es verdad tenemos más tecnología de la que de la que podemos absorber pero también esa tecnología es cara entonces vale la pena igual empezar con una cosa más fácil más incontrolable escalable pero concentración también para poder ir demostrando que esa inversión que tú requieras en el programa de crecimiento en la física vale va a poder darse porque de repente una gran inversión volverlo loco tardar tres años en salir como decía uno si tardar tres años en salir ya ya tengo que volver a empezar entonces tienes que ser ágil para pensar ágil para salir y teniendo eso una línea clara que pueda ser escalable no ayudar mira por todo y ir para abajo fíjate aquí ha salido ha salido un tema interesante sobre todo para los que se acercan por primera vez a un programa seguramente hay personas que están diciendo pues a mí me encantan los cuadros de mando de la plataforma que hemos visto pero seguro que que están pensados para gran empresa seguro que que hay muchos que están pensando que esto no se lo puede permitir una pyme Bruno ¿es caro contar con una plataforma de Google cliente aunque sea básica? a ver como todo caro es y no vale para nada cualquier cosa aunque fueran 10 euros y no lo utilizan para nada es caro en fin si hablamos de de nominales de ceros pues no no es cara nosotros tenemos paquetes que van desde los 100 euros para que te hagas una idea entiendo que es un formato autoservicio muy básico muy para una cosa muy concretita y demás pero puede funcionar incluso lo sacamos precisamente para ahora bueno ahora que está tan de moda el tema del impacto para intentar fomentar que el dinero no fuera una excusa para no empezar a excusar y entender a tus clientes ¿vale? es verdad que a poquito que coge tracción eso se te va quedando corto y vas necesitando más pero ya tienes la gran ventaja que has podido demostrar valor dentro de la compañía y a partir de ahí pues se hace crecer y se puede hacer crecer hasta un sistema como el que pueda tener montado Cajamar que para mí es uno es uno de los líderes lo que ha hecho con Salesforce es una verdadera pasada pero pero claro ellos no empezaron por Salesforce y por todo empezaron como empezaron entonces es barato no es caro de hecho yo lo recomendaría mucho más que nosotros tenemos hay un grupo de clientes los clientes los puedes clasificar de muchas maneras pero visto desde nosotros desde la plataforma les llamamos artesanos tenemos clientes artesanos que son esos que se extraen a mano de la base de datos a través de un query se traen en un Excel los destinatarios lo montan lo meten en un MailChimp que van vinculado a un Google Forms lanzan vuelven a recuperarse vuelven a bajar el Excel vuelven a tal vuelven nuestro por 100 euros al mes bueno pues en cuestión de minutos entonces lo caro es como se utiliza y lo caro es dos y resulta que estamos utilizando materia gris que es cara haciendo cosas que pueden hacer la tecnología entonces pero bueno respuesta ya os he dado ahí un nivel de referencia de 100 a 100.000 o sea cualquier cosa es posible pero el poco a poco no no es caro no es caro bueno pues yo sé que os ha sabido a poco Bruno María espero que los asistentes también hayan disfrutado tanto como yo la charla y como pregunta de cierre yo creo que la hemos la teníamos planificada como cierre aunque yo creo que se ha ido contestando es por dónde empezar por dónde empezar con esa especie de hoja en blanco que hay tantas cosas que no sabe una empresa que ahora se está planteando por primera vez en la plataforma de cliente y ha visto tantas cosas y nos ha escuchado sobre tantas cosas por dónde empezaría una empresa Bruno y María y por supuesto también podéis despediros también con cualquier mensaje principal o recomendación que tengáis María está silenciada bueno pues venga bueno pues venga yo venga pues yo yo te doy yo te doy el pie y seguro que tú y tú le pones la vida que seguro que lo haces mejor que yo es una pregunta preparada y me está costando así que no es evidente pero bueno al final si tuviéramos que decidir tres cosas o tres puntos por lo que folio en blanco tengo que empezar un programa de cliente y convencer a mis mayores que esto es interesante ponerlo en marcha previamente bueno pues he tenido que haber hecho un trabajo anterior el trabajo anterior es bueno pues saber dónde qué quiero medir y qué persigo midiéndolo esa es la primera pregunta que todo el mundo se debe hacer eso como punto de partida lo segundo es a la hora de decir qué tecnología debo poner o qué dimensión de programa debo contratar lo que debes decidir es bueno internamente con qué recursos tengo internamente qué recursos y qué habilidades hay dentro de la organización para gestionar ese programa nosotros tenemos clientes que son goce del departamento y por tanto pero muy cualificados pero son dos y lo que te piden es mira estamos a para otras cosas encárgate tú del programa gestión al otro y hay otros que dicen nosotros somos muchos yo me lo gestiono yo o me lo autogestiono entonces dependiendo de las habilidades y de los recursos humanos que hayan vinculados a esta tarea de la gestión de un programa debo de cliente pues serán bueno se decidirá qué modelo de servicio del que hablábamos antes hay que poner hay que poner en marcha y por último yo sería que la tercera cosa es quién tiene el gobierno de este programa debo de cliente la gobernanza esto que está en una palabra tan fea y tan de moda o sea quién esto cualquiera puede levantarse por la mañana decidir que aquí hay un Yarni y lanzar unas encuestas o o o cambiar un cuadro de mando de estructura o o hay una persona que es el que lo decide y y lo centraliza todo es decir si lo quieres centralizado o descentralizado normalmente en las empresas principiantes o medio avanzadas pues suele estar centralizado pero es verdad que hay empresas que tienden también a descentralizar cosas pero pero vamos yo eso serían las tres primeras preguntas que me haría antes de contratar y a partir de ahí decidiría pues qué funcionalidades que proveer o y demás pero por ahí empezaría Conocer un poco el caso me hagan un poco empezar a dibujar y a trazar el customer journey del cliente ver sobre ese customer journey qué métricas son accesibles para poder recoger feedback y después para poder articular y cerrar el ciclo porque no solo es una métrica tiene que ser accesible tiene que ser confiable y tiene que ayudarte después como comentaba antes a ser ágil y poder modificar algunos puntos para poder volver a medir para ver que se ha mejorado la métrica también te tiene que ayudar a cerrar el ciclo sobre todo si estamos hablando de una queja que se ha dicho para el ciclo que se hacen una queja esta métrica este ciclo que tiene que ayudar a cerrar el ciclo lo más rápido posible hay que decidir en el gobierno eso está claro que personas de la organización van a explicar o van a observar estas métricas y las tienen que entender y las tienen que entender y en el centro como has empezado también un poco todas las palabras ¿qué resultados de negocios vamos a obtener desde hoy? Bueno pues y vamos a dar por terminada la webinar de hoy tan ilustrativa mil gracias gracias a Bruno mil gracias a María mil gracias a todos los asistentes a todos los que amáis como nosotros y difundimos la cultura de experiencia de cliente solo animar de nuevo a todos a que a que visitéis el curso de próximo lanzamiento de Fundes Envites School sobre experiencia de cliente que inicia el 4 de mayo y que no os perdáis porque es otra cita el próximo webinar del 22 de abril con directivos de Parque Reunidos y el Hotel Esperia Ciudad de Mallorca ha sido un verdadero placer y muy buenas tardes a todos gracias por ver el video